¡Haciendo Palmas! ¡Todo el mundo! ¡Vaya la gente de Las Cano! ¡Haciendo Palmas! Esto es una fiesta, ¿ok? Un saludo para la gente de Las Duas de Comera y para los títulos de la gente de Las Amigas Las Amigas que es como todo el mundo ¡Haciendo Palmas! ¡Feliz cumpleaños! ¡Haciendo Palmas! ¡Haciendo Palmas! ¡Haciendo Palmas! Me amo, no Para mi Para mi cumpleaños Para muñeca que está cumpliendo años Algo de mente Pues yo Te amo Como dice él Me quiero que te amo Me quiero que te amo No sé estar sin ti Te amo Me quiero que te amo Cerca de ti Me quiero que te amo No sé estar sin ti Te amo Y otra vez seguimos a ver No sé estar sin ti Te amo No sé estar sin ti Te amo Hoy Te amo 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 No sé estar sin ti Te amo Te amo Te amo Y otra vez Te amo Te amo Te amo Te amo ¡Ya, ya! ¡Una, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Joder, ya! ¡Ya, ya! ¡Y ya! ¡Ya, ya! ¡Ya! Seguimos con las manos bien arriba haciendo palmas Todos hacen por arriba Esto lo conocen todos Seguimos con la noche y la nostalgia Hoy te veo arreglar Aunque ya no queda nada Mi nuevo amor cada día se parece más a mí Mi nuevo amor cada día se parece más a mí Y de amor me hipnotiza Recuerdo tu sonrisa Porque si tu amor o el amor se parece más a mí Amigo a los ojos de reflejar en mí Y eso es tu boca y más acuerdos de ti Porque es una herida De mi cama Ella que me ama Encima su amor Cuatro Se parece más a mí Amigo a los ojos de reflejar en mí Porque es tu boca y más acuerdos de ti Es tu de mi cama Ella que me ama Si sigas amor, se te parece más Toda la gente de las canas viene arriba haciendo palmas, loco, vamos arriba Un grito bien fuerte de la gente, loco, a ver Eso es, eso es Si todos conocen todos, si Gracias a todos, gracias a todos Abraza ¡Gracias! 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 Quédate aquí, moverte de mi lado, se vuelve bien amor que seguís. Quédate aquí, moverte de mi lado, se vuelve bien amor que seguís. Quédate aquí, moverte de mi lado, se vuelve bien amor que seguís. Quédate aquí, moverte de mi lado. Quédate aquí, moverte de mi lado, se vuelve bien amor que seguís. Quédate aquí, moverte de mi lado, se vuelve bien amor que seguís. Quédate aquí, moverte de mi lado, se vuelve bien amor. Quédate aquí, moverte de mi lado, se vuelve bien amor que seguís. Quédate aquí, moverte de mi lado, se vuelve bien amor que seguís. Quédate aquí, moverte de mi lado, se vuelve bien amor que seguís. Quédate aquí, moverte de mi lado, se vuelve bien amor que seguís. Quédate aquí, moverte aquí, moverte de mi lado, se vuelve bien amor que seguís. Quédate aquí, moverte de mi lado, se vuelve bien amor que seguís. Quédate aquí, moverte de mi lado, se vuelve bien amor que seguís. La corción de acorral, la corción de cameron. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a apurando un poquito las revoluciones, a ver, el camarógrafo se mueve más duro que nada, a ver. A ver con la que viene uno. ¿Qué pasó? Alguien yo me saludo a Pedro que está jugando varios días. ¡Ya me saludé! ¡Penés con un año amigos! ¡Balasani! Vamos arriba, ¿eh? ¡Balasani que estás jugando años? ¡Penés con un año Barasani! Feliz cumpleaños para ayer, ¿cuántos cumple hoy? Feliz cumpleaños para todos los que están cumpliendo años y bueno, vamos arriba. Feliz cumpleaños para todos los que están cumpliendo años y bueno, vamos arriba. Feliz cumpleaños para todos los que están cumpliendo años y bueno, vamos arriba. Feliz cumpleaños para todos los que están cumpliendo años y bueno, vamos arriba. Feliz cumpleaños para todos los que están cumpliendo años y bueno, vamos arriba. Feliz cumpleaños para todos los que están cumpliendo años y bueno, vamos arriba. Feliz cumpleaños para todos los que están cumpliendo años y bueno, vamos arriba. Feliz cumpleaños para todos los que están cumpliendo años y bueno, vamos arriba. Feliz cumpleaños para todos los que están cumpliendo años y bueno, vamos arriba. Feliz cumpleaños para todos los que están cumpliendo años y bueno, vamos arriba. El primero es por salir Ya no me escuchamos en la pieza Los sentidos no van a buscar Bailar, saltar Y algo va a pasar Ché, 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 ché Ché, ché, ché Ché, ché Ché, ché, ché Ché, ché Ché, ché Ché, ché Ché, ché, ché Ché, ché Ché, ché Ché, ché Ché, ché 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 El primero es por salir Ya no me escuchamos en la pieza Ché 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 Un caballo bailar 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 Roco a la chen, y vamos a ir muy ruego Pero está, está pequeña, va muy bien Y se ven por la ruta firma al sur En el ser más rápido, en el ser más rápido ¡Viva! Roco a la chen, y vamos a ir muy ruego Roco a la chen, y vamos a ir muy ruego Roco a la chen, y vamos a ir muy ruego Roco a la chen, y vamos a ir muy ruego Roco a la chen, y vamos a ir muy ruego Roco a la chen, y vamos a ir muy ruego Roco a la chen, y vamos a ir muy ruego Roco a la chen, y vamos a ir muy ruego Roco a la chen, y vamos a ir muy ruego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!